Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma, dio a conocer que al sector selectivo siempre están expuestos a algún tipo de riesgo en la calle y muchos de ellos continúan siendo víctimas de robo y más cuando hay demasiado circulante. Es más vulnerable el transportista, el conductor selectivo por parte de los usuarios, porque se dan más los asaltos por parte de los usuarios porque es la mayoría prácticamente quienes actúan de esa manera. Y aquí siempre seguimos teniendo reportes de asaltos y ya hemos dicho innumerables veces heridos, hasta muertos. Hemos tenido prácticamente, pero gracias a Dios en estos últimos meses no hemos tenido muertos, pero sí nos reportan asaltos. El riesgo siempre existe y considero que a partir del 16, que el gobierno inicia dando lo que es el 13º mes a los sectores, va a haber mayor riesgo para el transportista por el circulante. Entonces hay que tener alerta y la policía también, lógicamente que siempre lo hace, pero siempre hacemos hincapié y recalcamos que ponga a los agentes en las calles, porque cuando hay agentes en las calles hay como más respeto. Bermúdez dijo que el sector aún no cuenta con señales de alerta. En este momento no tenemos señales de alerta, no hemos coordinado de alguna manera de cómo poder dar a conocer o un mensaje codificado que pueda decir voy asaltado. Lo que sí nosotros creemos, y esto debe ser una constante, que en la salida de los municipios, tanto a Tipitapa, por donde fue la Garita, o hacia la carretera a León, o ya bien sea la nueva, o la carretera vieja, o ya sea al lado de Carazo, siempre debieran de hacer revisiones, porque a veces van asaltadas las personas o van secuestrados en balijeros, y una rutina no está de más y cualquier vehículo que vaya por las carreteras le hagan su revisión normal y si encuentran la anomalía se puede abortar cualquier intento de daño que se pueda hacer. Se estima que en Managua hay alrededor de unos 12.000 taxis circulando. Noticias 12 Darlen Tellez